Monster Hunter Rise Sunbreak contra Monster Hunter World Iceborne ¿Quién ganará esto? Bueno, estamos en Iceborne primero que todo Está durmiendo nuestro amigo en común Se está robando el huevillo Se está alejando bastante Y esto es lo impresionante de Monster Hunter World Ahí viene, ahí viene a buscar su huevo Que le han llevado Un huevo de menos es un huevo de menos Vale Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ahí ruge Y ahí va a dar el coletazo que te envenena El típico coletazo Increíble, increíble Ahora vamos a ver qué pasa cuando robamos un huevo en Sunbreak Es que también, si te das cuenta, el gráfico cambia completamente En Sunbreak baja muchísimo la calidad gráfica Estamos habiendo el niño por allá Que no le hace ni puto caso al huevo Le da igual, tío, de repente En Iceborne, vale Teníamos que tomar bebidas frías Para los lugares calientes En Sunbreak no hace falta Para nada Eso es una cosa que me impactó bastante Cuando jugué Sunbreak Estaba buscando la bebida fría Y no la encontraba Porque es que no hacía falta Vale, esto es un poco más Y se desaparece Ok Es que la calidad gráfica cambia muchísimo El nivel de detalle en todo O sea, el nivel de detalle en todo cambia mucho Vale, no, no desaparece Siguen cogiendo La manada sigue cogiendo Y Eventualmente llegan hasta un punto Y Otra cosa que quiero añadir acá Que no sé si él la va a añadir en el vídeo Pero Está con frío, vale Tiene que tomar una bebida caliente Para que la estamina No se le joda Y Pues eventualmente no puede hacer absolutamente nada En Iceborne En Sunbreak El frío no te hace nada El calor no te hace nada O sea Es mucho más fácil por ese lado Eso es algo que quería añadir Y en Sunbreak se desaparece Madre mía Vale Nos tumba Vale, nos tumba desde arriba Y en Iceborne no pasa nada Como es lógico ¿No? Vale, si él está abajo ¿Cómo nos va a tumbar? Es digamos un error del juego Gua, tío Ahora vamos con 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 los bichos Bro, no se mueve, bro Jaja ¿Está muerto o qué? Vale, la ropa Este Mirad el nivel de detalle Todo, tío Todo El nivel de detalle de Sunbreak Es increíble, chaval O sea ¿Qué pasa, bro? ¿Qué pasa, bro? Vale Esto es una cosa Que me jodió muchísimo En Sunbreak Vale Voy a dejar que lo vean ustedes Las poses De Iceborne De Monster Hunter Es increíble, chaval Es una animación Es una pose O sea Es una animación Que termina en una pose Pero hace una animación En Sunbreak Es esto, tío Directamente la pose O sea Animación A tomar por culo la animación Me da igual la animación Directamente una pose, tío Es que es flipante What? Oh, tío Yo vi un video de esto Vale Vale Esto es Esto es increíble Lo que vais a ver ahora Vale, mirad Mirad donde lo dejó, eh Lejísimo 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 del lago Ahora mirad Como vuelve Miren El nivel de detalle En el que el pez Se va Caer No, yo estoy caminando Pero arrastrándose Hasta el lago O sea Súper realista Tío Súper realista Para hacer un videojuego De esta categoría Súper realista Y ojo Que no se mete en ningún charco En cualquier charco Va 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 El charco Que tiene que ir Y se Se mete en el charco Y tal Perfecto Hasta el momento Por cierto El diseño de la ballesta ligera Está Uf Bestial Increíble Ahora vamos a ver Vamos a ver Sunbreak Vale En primer En primer lugar El pescado es mucho más grande O sea Yo lo veo mucho más grande Que el otro Gigante El tema del gráfico Lo veo muy Muy podido Tío Vale Ok Va 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 Pero mira Mira What the fuck Mira la forma En la que el Mira la forma En la que el En la que el vuelve al lago Tío Ojo Ojo Saltando como un conejo Y se ha huyado Y se ha huyado Y se ha huyado Ah no Vale No se ha huyado Vale Vale Y se murió ¿Por qué? Hombre ¿Y por qué? ¿Por qué nos hiciste esto? A ver Iceborne Esta canita Tío Tipca canita Mira a Nargacuga Ahí Madre mía Sombre Tigrex Tigrex Vale Es que ni siquiera le hicieron Un diseño un poco más Diferente Ni nada La misma gana Vale Básicamente Esta gana Tiene mucha más animación Y mucha más vida Que la gana de Sombre Está cagadísima Se la van a comer Ahora Ok Oh Eso si me jodió Bastante A la hora de jugar Sombre Exacto Se traspasa Mientras que en Iceborne Mientras que en Monster Hunter World Pasa esto Tío Esto Cada vez que un monstruo Se pasaba por abajo de eso Nosotros le tirábamos una piedra Y pum Caía O simplemente le poníamos una trampa abajo Y le tirábamos esta piedra Y le bajaba un montón de vida Chaval Es increíble Pero en Sombre Pues no se puede hacer eso Claro Está buscando Buf Otro detallazo Las trampas de árboles Vale El Gran Yagras Pum Cae ahí Perfecto Y En Sombre Simplemente no hay El nivel de detalle Sombre Ni hablar Ni se entera Avalanchas Las avalanchas En Iceborne Es una locura Es una completa locura Y pensar que es un juego del 2019 Comparándolo con un juego del 2022 Que también es un año un poco jodido Pero bueno Sombre Iceborne Iceborne Para quitarle Para quitarle bastante vida A los monstruos Y también que me jodí a mí Muchas veces Increíble Wow Que diferencia Vale Se rompe esto Y se cae todo Para el piso de abajo Pero mirad el detalle Ni siquiera te jala Ahora aquí Vais a ver la diferencia Y esto es para la gente Que no juegan Que nunca ha jugado Como se junta a War Ni Iceborne Mira la diferencia Es increíble Mira como te absorbe Y te mete para abajo La animación La animación Todo es el detalle Y la animación Y aquí ni te enteras Ni te enteras Lo mismo Todo se cae Esta si no me la sabía Ojo Que esta si no me la sabía Bueno Aquí también sale la cola Pero la cola cae Hacia arriba Cuando debería caer Hacia abajo Pukei Pukei Está buscándolo Aparentemente No lo ve Lo está Lo está oliendo Pero no lo logra Ver Pero lo está buscando Lo está buscando Ya lo vio Lo encontró Puge Y empieza la pelea La batalla Pukei Pukei En sombra O sea Como coño Sabe que está ahí metido Ya va directo a él Como lo ha visto Si está atrás de una piedra Es el nivel de detalle Vale Vale La red Es que me encantaba Esa gente me encantaba En Wall Está nada que ver Nada que ver Los cuervos Comiéndose La carne Impresionante La verdad Aquí parece que en el cuerpo Nadie quiere comer eso Digo Sombre Las montañas lejanas Las nubes El panorama Todo es Completamente lo mismo Vamos a ver Iceborne Que cambia Joder Anochece Oscurece Temprano Madrugada O sea El ciclo entero Vale Aquí también Pero la diferencia De detalle Me parece que es Es increíble La diferencia De detalle Tío Tío Aquí es disto Joder Es que El mar Como se mueve Las nubes La animación De los árboles Las estrellas Es que es increíble No sabía que había Tanta diferencia Entre Iceborne Y sombra Y la verdad Vale Que bonito Tío Que bonito La verdad Recuerdo todo esto De cuando jugué World Perfectamente Lo recuerdo Los trajes Los trajes Estos Los tuve Todos Todos Que bonito Tío El nivel De detalle Mirad Tío Sombre Y el búho El búho volando atrás Tío Vale Sombre De un bocado Tío Somos Unos Bestias Comiendo de un bocado Claro que sí Ahora Lo mismo La misma animación La misma animación Guau Y los otros Se desaparecieron Por arte de magia ¿No? Lo mismo Joder Es lo mismo Animación No importa el tango El tango El tango El dango Las O sea Las Las comidas De World Nada que ver Papá Mira ese huevo Que bien cocinado Está Es que me da hambre Es que me da hambre Esto de comer Es que me da hambre Esto De verlo Me da ganas De comerte Mira esto Que manjar Chaval Las comidas La animación Que bestia Que bestia Gelatina Y todo A la angosteta Uff 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 Que bueno Y recordemos El buen Dango De sombra Es que es increíble Vale Vas Vamos a ver A ver No pero Es que Guau Ip Golodo Odiaba matar A este Cazar a este monstruo Odi a lo odio Osea Aquí sales Y todavía tienes El efecto Del lodo Pero en sombra Eso da igual Osea El efecto Lo tienes En el lodo Pero cuando sales Eres flash Sigue siendo flash No pasa nada No pasa nada Mira la nieve Como se mueve Mira en sombra Los insectos De mierda Como mueven La bolita de mierda En la nieve Lo meten Para abajo Lo esconden Y se desaparecen En sombra Y eso solo se puede hacer En iceborne No en sombra Pues la verdad chicos Que la diferencia Es bastante grande Iceborne Contra el DLC De sombra En entorno En gráficas En nivel de detalles En el nivel De Digamos De De los mundos Animados Más vivos En world Es más vivo Todo Se siente más vivo La naturaleza Todo es como Más detallado Mientras que en sombra Es un poco más No quiero decir arcade Pero es un poco más Directamente Para el objetivo El objetivo De monster hunter Digamos que lo principal De monster hunter Es cazar monstruos Y es como si sombra Estuviera más centrado En solo eso Y se ha olvidado Un poco De detallar Todos los demás Aspectos Que detalla World Es lo que me da Entender realmente Por eso es que Mucha gente Prefiere más World Que Rise Por el sistema Del gráfico Y la jugabilidad Es muy diferente El tema ese De que cuando entras A una parte De lava O de fuego No te afecte el calor Y en world Tendrías que tomarte Una poción fría Que si no te la tomabas Tenía que ir al baúl O tenía que ir al campamento A buscar la maldita Poción fría Porque así no se podía jugar Eso es como que Te saco un poco Te desconcentro un poco De lo que es la cacería En sombrae Directamente ya Vas a cazar Vas a cazar Vas a cazar Es como que vas Directamente a cazar En world Es como que tengo que pensar En la poción Tengo que pensar en esto Tengo que pensar en lo otro Tengo que pensar en En un terreno Adecuado Para cazar al monstruo En un terreno Donde haya trampas Y cosas Que me faciliten En sombrae Es más directamente Es directamente al objetivo Al objetivo Al objetivo Y ya está Es como yo realmente Lo veo desde que estoy Jugando sombrae Y no digo que sea Sombrae más fácil De hecho Veo que sombrae El sistema de combate Es un poco más rápido Que world Pero por el tema Pero por el tema De los entornos El gráfico Y todo eso Yo creo que world Le pasa muy por ahí encima Y por tamaño Creo que world También es mucho más Más grande Y no sé No estoy diciendo Que uno sea mejor Que el otro Simplemente Los dos me encantan O sea Monster Hunter La saga entera De Monster Hunter Me fascina Me encanta Pero en estos términos En estos temas De comparación De gráfica Y detalles Yo creo que world Se lleva El número uno Y la verdad Que es impresionante La diferencia Espero que les haya gustado El vídeo Si es así Por favor Déjame saber En los comentarios Un fuerte saludo Cualquier día También déjenme saber Y hasta el próximo vídeo Muy pronto Chao